Les recordamos a nuestros asistentes que las preguntas se realizarán al final de la sesión. Buenos días con todos, yo soy Víctor Paredes, como la señorita Laura mencionó. Vamos a comenzar con la ponencia, vamos a hablar acerca de robots bípedos y exoesqueletos. Voy a compartir ahora la presentación. Sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, este trabajo ha sido desarrollado por mi persona y también por un colaborador, un estudiante de maestría llamado Kirtan Kumar y nuestro asesor Ayana Hered en The Ohio State University. El laboratorio en el que estamos participando ahora es llamado Cyberbotics Lab y estamos trabajando en general con locomoción de exoesqueletos y de robots bípedos. Así que voy a hacer una pequeña introducción de a lo que me refiero con caminata bípeda o bipedal walking y algunos métodos de control. Básicamente, uno cuando analiza la biomecánica de la caminata puede tener un modelo muy complejo y, por ejemplo, este modelo complejo puede significar de que al comienzo de la caminata nosotros tenemos un impacto del talón. Luego, el pie comienza a rotar hasta que tenemos el pie completamente plano, pero el otro pie que estaba a punto de salir del suelo comienza a rotar alrededor de los dedos del pie. Y, eventualmente, nos encontramos en la mitad de la caminata donde tenemos un pie que se mueve de un punto específico hacia otro para capturar la dinámica o la estabilidad del sistema. Y, bueno, repetimos todo esto en un ciclo. Básicamente, hacer todo esto en un robot es posible, pero es muy complejo y muchas veces origina que el robot sea más inestable de lo que normalmente es. Así que lo que normalmente se hace en robótica se descompone esto en dos grandes fases. La fase donde hay un pie de apoyo o de stance phase para un pie y la otra es swing phase, donde el otro pie está yendo de un punto a otro. Entonces, usualmente podemos decir que un pie, en particular derecho o izquierdo, está en stance, si funciona como un pie de soporte, o swing, si funciona como un pie que va a ir de un punto hacia otro. Y este concepto básico lo vamos a usar a lo largo de esta charla. Y vamos a ver dos métodos en particular que han probablemente marcado la historia de cómo se controlaron los robots en la actualidad. Uno de los métodos es a la izquierda, que consideramos a un robot básicamente como un sistema matemático. No nos importa mucho su forma, no nos importa mucho su masa, su inercia, su distribución. Lo único que consideramos son todos los estados del sistema, que serían todos los ángulos y las velocidades del sistema. Y como ustedes recordarán, si hacemos las ecuaciones de movimiento, obtenemos una ecuación diferencial de movimiento, que en este caso bastante grande, pero al fin y al cabo una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial luego es analizada a través de procesos matemáticos para generar una caminata. ¿Y qué produce? Usualmente, en teoría al menos, produce una caminata ágil, pero que es muy difícil de estabilizar. Y lo podemos pensar como una caminata que está al borde de ser inestable, pero es súper eficiente y súper ágil. Y podrían pensar que la gente, por ejemplo, que hace parkour, que salta, etcétera, está llegando a los límites de lo que es posible en estabilidad. Y básicamente, en teoría, esto puede producir ese tipo de movimientos. Y por ahora vamos a decir en teoría, y en un rato voy a explicar por qué no necesariamente funciona tan bien. Y el otro método, acá a la derecha, consideramos el robot, dice, como un pendulo invertido. Y en general, no necesariamente como un pendulo invertido, pero en general es como un modelo simple. Nos olvidamos de abstraer la matemática completa del robot. Y en lugar de eso, pensamos simplemente en algo que caracteriza al robot. En este caso, puede ser un simple pendulo invertido. ¿Y qué produce? Que es un controlador fácil de estabilizar. La caminata es robusta, pero lamentablemente el robot es lento y tiene una caminata bastante, bastante conservadora. No sé si ustedes han visto videos antiguos del robot Asimo, que tiene un movimiento un poco conservador con respecto a los nuevos videos de un robot como Atlas, por ejemplo. Pero ambos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, vamos a tener dos perspectivas. Acá, repito, considerar todo el sistema y considerar un modelo simplificado. Por ejemplo, con el modelo simplificado, lo que podemos hacer es tratar de que el robot obviamente no se caiga en cada momento y hay un indicador. No voy a entrar mucho en detalle hasta acá de este indicador. Se llama CMP o punto de momento cero. Y básicamente es un punto en el pie donde la fuerza de reacción del suelo se ubica y estabiliza al robot. Si matemáticamente esta fuerza de reacción no estuviera dentro del pie, sino fuera del pie, significa que el robot va a ser inestable porque no vamos a encontrar ningún punto donde recibir esta fuerza de reacción y el robot se caería. Entonces, lo que tenemos que hacer con estos métodos simplificados es tratar de generar movimientos o trayectorias que finalmente generen un punto de momento cero que siempre se encuentre dentro del polígono de soporte, que es este support polígono, que está básicamente basado entre los dos pies y se forma un polígono. Siempre que estemos ahí vamos a ser estable. Y este es un método usado mucho por la literatura japonesa en los 2000, en los 90s. Y básicamente uno de los investigadores más resaltantes con esto es a Suji Kajita y tiene un libro muy bueno acerca de esto llamado Introduction to Humanoid Robotics, que a todos los que estén interesados en este método de control deberían revisar. Este libro básicamente contiene todos los métodos. Y en general tenemos una fórmula matemática que no voy a entrar en detalles ahora, pero esta fórmula matemática calcula este punto de momento cero y podemos ir al modelo completo usando momento lineal, angular y los centros de masa, o podemos simplificarlo como si fuera un péndulo, un robot mucho más sencillo, con una ecuación diferencial muchísimo más sencilla. Basado en eso, como dijimos, tenemos puntos de momento cero que deseamos alcanzar, consideramos un modelo parecido a un péndulo y generamos una trayectoria del centro de masa del robot. Y básicamente seguimos esa trayectoria que es muy conservadora, pero nos genera este movimiento que es estable. Entonces aquí va uno de los métodos con el modelo simplificado y el otro está en el método matemático, llamado muchas veces en la literatura como hybrid zero dynamics o dinámica híbrida que vamos a ver ahora. Y este es básicamente el trabajo que hemos hecho con el exoesqueleto, vamos a considerar este exoesqueleto llamado Atlante que tenemos en nuestro laboratorio. Y en vez de simplificar y pensar que Atlante es un péndulo invertido como este de acá, lo que hacemos es, lo consideramos como simplemente un elemento matemático. Tenemos los estados del robot y lo que queremos hacer es que siga ciertas trayectorias. ¿Sabemos las trayectorias? Absolutamente no. No sabemos qué trayectorias quiere seguir, pero sabemos una ecuación para que el robot sea estable. En lugar de estabilizar el robot con el ZMP, que básicamente es mantener la fuerza de reacción dentro del pie de apoyo, vamos a irnos a algo más general. ¿Y por qué no nos gusta esto en particular a nosotros en este tema? Porque cuando nosotros caminamos como personas, como seres humanos, muchas veces nos caemos. Y no digo que nos caemos al suelo, sino que muchas veces nuestros movimientos son tan ágiles que si es que no ponemos el pie delante de nosotros, nos caeríamos. Y algunos investigadores dicen que la caminata humana en realidad no es una caminata tan controlada, donde somos estables en cada momento, sino es más bien una caída controlada. Que en cada paso que damos nos caemos, pero nos estabilizamos con el otro pie que se pone delante. Entonces, esta es una estabilización más dinámica la que buscamos. Entonces, no usamos el ZMP al comienzo y lo que usamos es generamos trayectorias que no sabemos, pero queremos que la caminata sea periódica. Sabemos que una función periódica se repite y se repite y se repite. Si logramos hacerle que una trayectoria se pueda repetir por muchos ciclos, entonces estaríamos encontrando un movimiento que obviamente un robot que no se caería. Y solamente tenemos que darle cierta forma a estas funciones para que generen un movimiento similar a la caminata humana. Entonces, lo que hacemos es, tratamos de generar lo que se llama una dinámica cero, que sea forward invariant, que básicamente tenemos un controlador que hace que sigamos estas trayectorias que por ahora son desconocidas, que son polinomios. Y la idea es de que la trayectoria va a seguir cierta trayectoria, como en esta línea negra completamente marcada. Y después vamos a tener un impacto con el suelo. Y obviamente acá estamos en un método muy matemático, donde incluso modelamos el impacto con el suelo. El impacto con el suelo es muy similar a cuando usted tiene una ecuación diferencial y tiene una función impulso, que genera un cambio instantáneo, en este caso en las velocidades del robot. Y lo que queremos hacer es que la dinámica continua más el impacto con el suelo sea un sistema periódico. Y decimos que es híbrido porque tenemos dinámica continua y dinámica discreta. Puede ser, pueden interrumpir en cualquier momento, si tienen una pregunta específica de esto. Así es que no lo voy a tratar de soltar en matemático, pero básicamente lo que queremos hacer es que esta caminata sea periódica. Entonces tenemos esta formulación matemática, tenemos funciones que todavía no conocemos, y lo que hacemos es generamos una optimización. Esta optimización no lineal es llamada trajectory optimization, o también es un método basado en direct collocation. Pueden buscar, si están interesados en este método, básicamente van a encontrar trajectory optimization methods para generar trayectorias que sean dinámicamente estables o generen propiedades utilizando absolutamente toda la dinámica de un sistema robótico. En particular, acá generamos, tenemos algunas restricciones físicas, tenemos la función de costo que está tratando de minimizar el torque y el poder de los motores. Y en este caso, la optimización que hemos hecho fue utilizado un paquete en MATLAB desarrollado por nuestro laboratorio llamado Frost, que está especializado en resolver este tipo de trajectory optimization para sistemas robóticos. Antes de mostrarles los resultados, con este sistema, que es básicamente un exoesqueleto, hasta acá, hasta este punto, es un método que ya habíamos aplicado antes, y voy a mostrarles un video previo que desarrollamos cuando estaba en la Universidad de Texas, que es, el método se llama, es en Hybrid Zero Dynamics, y este es el robot que generamos en, si ustedes recuerdan del DARPA Robotic Challenge, que es básicamente, fue básicamente un evento en Estados Unidos donde se presentaron varios robots humanoides. Voy a adelantar un poco. Ok, acá está el robot, acá estoy con mis compañeros, y con este robot aplicamos este método, totalmente basado en optimización y buscar una trayectoria que sea periódica. Y bueno, y vemos que generó una caminata estable. Aparentemente. La historia completa no es esa. La historia completa es de que, al comienzo, cuando hicimos este proceso de optimización, lo siguiente que pasó fue que el robot fue inestable. ¿Por qué fue inestable? Bueno, básicamente porque los métodos completamente matemáticos funcionan bien en simulación y en teoría, pero en la vida real es diferente. Es imposible tener un modelo perfecto del robot. Elementos como la fricción, elementos como el contacto del suelo con el pie, etc. Todos esos elementos hacen de que el robot sea completamente diferente a lo que se espera. Entonces, voy a volver a la presentación. Entonces, lo que pasaba era que nosotros tuvimos que encontrar, encima de esta optimización, tenemos que encontrar un método para estabilizar al robot. Y fue un método muy intuitivo, nada matemático, que es básicamente basarse en que, si el centro de masa se mueve demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha, tener una pequeña desviación del pie. Básicamente, como hacemos nosotros, si nos empujan hacia el costado, movemos el pie para capturar nuestra caída. Entonces, ese método fue muy heurístico, basado básicamente en intuición y no en matemática. Sin embargo, funcionó el método con este pequeño truco, pero como que destruye un poco el tema de esto, que es supuestamente muy matemático para no tener que usar ese tipo de trucos. Así que, en este laboratorio, lo que hicimos fue probar esto con este exoesqueleto. ¿Y cuál es la diferencia entre el exoesqueleto y el robot que teníamos? Que en el exoesqueleto tenemos una persona adentro y, en nuestro caso, tenemos un maniquí adentro, donde no sabemos su masa, no sabemos su inercia y es un sistema desconocido. Entonces, acá tenemos aún más un modelo que es totalmente desconocido, a pesar de que conocemos el robot. Y lo que esperábamos era ver que un sistema inestable. Así que les voy a mostrar ahora cómo un sistema inestable en el exoesqueleto que tenemos. Entonces, el exoesqueleto se mueve. No sé si se va a caer por acá. Bueno, en este caso, yo estaba agarrando el robot en todo momento, porque el robot se sentía bastante inestable. Entonces, lo que pasa acá es que observamos que lateralmente el robot era inestable y necesitábamos un regulador. Pudimos usar el regulador que usamos previamente del antiguo laboratorio, de tener algo intuitivo que mueva las piernas dependiendo de cómo se ve el torso, pero queríamos justificar eso basándonos un poco más en matemática. Entonces, vamos a hablar del centro de masa. Y es difícil encontrar un método matemático utilizando toda la dinámica del robot, porque la dinámica es muy, muy compleja. Pero lo que podemos hacer, al menos para tener una idea de cómo manejar el robot, es inspirarnos en el modelo simplificado, en el péndulo invertido. Entonces, básicamente lo que hacemos son cambios llamados invariantes en el centro de masa. Tenemos trayectorias, y tampoco voy a entrar tanto en detalles acá, matemáticamente hablando, pero tenemos las trayectorias anteriores que habíamos diseñado a través de la optimización, que son periódicas, y le vamos a añadir ciertos polinomios de Bessier. Son ciertos polinomios simplemente con cierta característica especial. Y vamos a considerar un modelo, que es el modelo del péndulo invertido. Es un modelo muy simple, basado en el centro de masa del robot. Nosotros sabemos, basándonos en este modelo, que el centro de masa, como vemos acá, el centro de masa en la dirección I, es el principal elemento que modifica el punto de momento cero, el punto donde el robot va a perder la estabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar un poco las trayectorias del centro de masa, de modo de que ya no sea esta línea negra, sino esta línea púrpura. Y queremos que se mantengan las propiedades, queremos que igual el sistema sea periódico, y que a través del impacto vuelva al punto donde habíamos diseñado. Entonces, tenemos otra optimización acá, con una trayectoria púrpura, que es un cambio invariante. Le vamos a decir invariante porque igual va a ser estable. Y con este modelo simplificado. Entonces, bueno, tenemos una pseudoinversa, el Jacobiano acá, y bueno, básicamente tenemos un regulador basado en el centro de masa que queremos, que es el centro de masa ideal, basado en nuestra matemática, y el centro de masa actual. Y lo que hacemos es, calculamos estos parámetros beta, que definen completamente los polinomios de Vézier que hemos puesto acá, para generar una trayectoria similar, pero un poco diferente, que es la trayectoria púrpura. Entonces, en simulación se ve que, cuando regulamos la caminata, que es la línea azul, llegamos exactamente al centro de masa deseado, que origina que el robot sea estable. Y la línea verde es lo que observamos en simulación, porque como les digo, no tenemos el modelo exacto del maniquí. Entonces, se esperaban estos cambios, pero el regulador nos ayuda a volver al centro de masa. Entonces, aplicando este regulador, tenemos unos resultados. Bueno, tenemos caminata que no necesitamos usar una persona, que no necesitamos necesariamente agarrar el robot en todo momento. Y en el experimento, obviamente hay mucho más error, cuando no usamos el regulador, y hay menos error cuando usamos el regulador, con respecto al centro de masa que deseamos. Y como podemos observar acá, acá son varias caminatas que hemos probado. Tenemos un sistema que es periódico. Básicamente se repite, y básicamente tenemos que el sistema es invariante con respecto a las órbitas periódicas que buscamos. Vamos a ver, sí. Entonces, aquí al comienzo tenemos al robot, y en cierto momento activamos el regulador para que el robot no necesite que alguien lo coja, y con el regulador, el centro de masa tiene movimientos que son menos agresivos, como que el centro de masa siempre trata de mantenerse dentro de los pies, y son estas trayectorias modificadas, son las que hacen que el robot sea un poquito más estable, y pueda caminar. Ahora, esa no es toda la historia, bueno, el robot camina, pero eso todavía no es toda la historia. la idea es que hemos reemplazado estos reguladores heurísticos que teníamos antes con reguladores basados en una justificación matemática, pero aún así necesitamos algo más, necesitamos algo más inteligente que simplemente modificar el centro de masa para hacer el robot más ágil y más robusto. Entonces, en vez del regulador directo del centro de masa, lo que utilizamos ahora es un regulador basado en una red neuronal, y esta red neuronal tiene una forma tipo PD más el elemento de la red neuronal, etcétera. Es un regulador adaptativo o adaptativo. Tenemos el controlador PD que normalmente usamos, y el regulador adaptativo genera este cambio en trayectoria que nosotros vamos a seguir. Igual, modelamos todos los impactos, que son todas las maneras de caminar al robot, y tenemos algunos resultados, incluso cuando cambiamos el centro de masa, o cambiamos la masa de más 20 kilos o menos 30 kilos, etcétera, tenemos que el robot desestable incluso con esos cambios de masa, cambios de localización del centro de masa, podemos generar nuevas velocidades con este regulador adaptativo, y podemos soportar ciertas fuerzas. Aquí hay una comparación del anterior controlador con el nuevo. En el anterior éramos un poco más inestables, y cuando le aplicábamos una fuerza de 400 newtons hacia adelante, pues teníamos este sistema que se cae, versus el nuevo modelo que no se cae. Entonces teníamos este método que funciona bien, y para el exoesqueleto funciona perfecto, pero ahora lo que queríamos hacer es que el robot sea mucho más ágil. Y para alcanzar esta agilidad, lo que hemos hecho hasta ahora han sido cambios en los ángulos de cada motor, y es difícil imaginarnos qué cambio debemos hacer, por ejemplo, en el ángulo de la rodilla o en el ángulo de la cadera. Entonces estábamos pensando que los seres humanos cuando caminamos no pensamos en eso, más bien pensamos en task space, o sería como que el espacio de la tarea en sí. Pensamos dónde poner el pie. No nos importa mucho cómo movemos la rodilla, ni siquiera lo imaginamos, ni cómo movemos la cadera, solamente nos imaginamos dónde poner el pie para estabilizarnos. Entonces hemos hecho todo este cambio a task space, y la idea es buscar caminatas que sean más ágiles. Así que antes de regresar al exo, quisimos probar esto en un robot que sea más inestable, pero que pueda alcanzar más agilidad. Y antes de llegar a task space, lo que queremos hacer es que el robot pueda alcanzar cualquier posición. Y bueno, acá hay ciertas ventajas de utilizar task space. Podemos usar emuls, lidar, si podemos orientarnos globalmente. Por ejemplo, estas tres posiciones globales son diferentes, pero si solamente nos basamos en los ángulos de los motores o en los encoders, posiblemente veamos la misma configuración, pero no es la misma configuración. Con un emu, un emu, podemos orientarnos y tener más feedback, del que normalmente tenemos. Y para encontrar soluciones, tenemos que utilizar obviamente inverse kinematics, o cinematic inversa. Y la cinematic inversa puede ser un problema complejo. Si ustedes han llevado a robótica, pueden recordar que para un sistema de tres grados de libertad, ya se convierte en un problema más o menos complejo, complejo y complicado. Así que nosotros no vamos a resolver ninguna ecuación. Lo que vamos a hacer es generar la cinemática, con una función f, que describe la orientación y la posición a la cual queremos llegar. Y lo que vamos a utilizar es, básicamente, el Jacobian. Vamos a generar un Jacobiano, que matemáticamente hablando, eventualmente converja, hacia el punto objetivo. Básicamente es la velocidad, acá está basándose en esta ecuación diferencial, que siempre llega a cero, que puede ser representada por otra optimización, que es básicamente esta optimización de acá. y es un método para generar cinemática, sin tener que resolver ninguna ecuación muy compleja, simplemente que la computadora encuentre la solución, iterativamente a través de esta optimización. Hicimos ciertas pruebas para alcanzar ciertas posiciones, y bueno, encontramos esto, no voy a entrar en detalles acá. Así que, lo que hicimos es probar esto con un robot Digit. Digit es un robot mucho más ágil, mucho más ligero, como pueden ver, es mucho, tiene un peso de 42 kilos, y queríamos hacerlo acá, porque el pie de Digit es muy pequeño, y necesita estabilizarse mucho más rápido. Así que, lo que hicimos también, es que para generar estas trayectorias, decidimos utilizar el péndulo invertido, pero en vez de utilizar el punto de momento cero, que les expliqué al inicio, queremos encontrar otra vez trayectorias dinámicas. No queremos nada que estabilice al robot en cada instante, sino queremos una trayectoria periódica y dinámica. Entonces, generamos un modelo de péndulo invertido, generamos cómo predecir los modelos, o los estados, y generamos una dinámica que llamamos step to step, o paso a paso, que es básicamente un estado en la caminata anterior, versus el estado en la próxima caminata, y generamos un controlador dinámico, que tiene esta forma de acá, que básicamente vamos a presentar un paper acerca de esto, donde vamos a... ...un error en este modelo, porque obviamente el robot no es un péndulo invertido, vamos a tener errores que van a ser acotados siempre por esta cantidad, a más b camas y time multiplicado por b doble, que es un vector que es el error en predicción de mis estados, que tan cerca a mi robot está de ser realmente un péndulo invertido. Y este error es constante, por más que apliquemos el controlador n veces, siempre vamos a tener ese error. Entonces, lo que estamos haciendo es otra vez utilizar el regulador adaptativo, basado en básicamente una especie de controlador PD, con esta formulación de delta de una red neuronal. Lo que tenemos en simulación en este caso, es una caminata mucho más estable, más rápida, digamos, que lo que normalmente esperaríamos en un robot, simplemente basado en optimización. En este caso, el péndulo invertido nos permite que el robot se balancee de manera simple, pero bastante ágil. Y esto lo hemos probado también en el hardware, en un experimento. Y, bueno, estoy acá con mi asesor. Y básicamente, el experimento se comporta muy similar a lo que teníamos en simulación. El robot básicamente se balancea de un pie a otro, como si fuera un péndulo, e incluso podemos cambiarle un poco su orientación. Tenemos un poco de control acerca del movimiento, la velocidad hacia delante, hacia atrás. Es un modelo simplificado, pero del mismo modo, a pesar de ser simplificado, nos basamos en un equilibrio que sea más dinámico. y bueno, básicamente eso es la presentación. Solamente para recordar más o menos de dónde venimos, venimos de que hicimos una optimización completa, basándonos solamente en matemática, no funcionó. Así que introducimos un modelo del péndulo invertido, para agregar polinomios extras, que funcionaron bien, pero queríamos ir a algo más ágil. Así que probamos con reguladores adaptativos, basados en redes neuronales, que generaron resultados bastante buenos. y en este caso decidimos seguir con los reguladores adaptativos, y decidimos darle más influencia al modelo del péndulo invertido, pero no basarnos en el punto de momento cero, sino basarnos otra vez en buscar una trayectoria periódica. Entonces es una combinación de ambos métodos. Tenemos esta cinemática inversa, pero al final lo que tenemos es el péndulo invertido, tratando de generar una órbita periódica, que la estabilidad no se genere de punto en cada instante, sino que la órbita sea totalmente periódica por mucho tiempo, y estos errores que generamos, esperados matemáticamente, se arreglan con el regulador adaptativo, generando este método de acá, y generando el experimento que tenemos ahora. Y bueno, los planes a futuro van a ser utilizar modelos más complejos, no necesariamente el péndulo invertido, hay modelos más interesantes que podemos usar, o modelos que podemos extraer basándonos en data, y basándonos en machine learning, para entender qué tipo de modelos podemos usar para cada robot. Eso sería todo. Gracias. Si tienen una pregunta, me la pueden hacer. Sergio Iván, ¿ok? Sí, buenos días. Me gustaría conocer un poco más acerca de, pues vimos en las simulaciones, que el movimiento, por ejemplo en el maniquí, implicaba pues solo la parte de abajo del maniquí, y la parte del tronco. En el caso, digamos, de un exoesqueleto para rehabilitación, ¿tocaría hacer estos modelos de cinemática inversa, dependiendo del paciente, dependiendo de cuánta fuerza haga y todo esto? ¿O el paciente más tendría que esperar a que el exoesqueleto lo mueva? Ah, es una buena pregunta. Y esa es una de las cosas por la cual decidimos dejar un rato de lado al exoesqueleto, y es que el paciente, en el caso del exoesqueleto es más complejo que un robot normal, porque uno tiene, es mucho más lento, mucho más poderoso, así que los movimientos pueden ser mucho más bruscos, y del punto de vista del paciente, los movimientos tienen que ser definitivamente cómodos para el paciente y seguros. Y como tú estabas mencionando, cuando hacemos la cinemática inversa, usualmente lo hacemos con respecto al robot, pero tenemos que agregar restricciones para que esa cinemática inversa también respete los límites que tiene la persona, porque usualmente el exoesqueleto está pensando para personas parapléjicas, y muchas de estas personas tienen una movilidad de sus miembros limitada, no tienen todo el rango de extensión que las personas sin ningún daño muscular tienen, entonces, en base a eso tendríamos que generar una solución particular para esta persona, así que diría, tendríamos que considerar ambos. ¿Y sería lo mismo para el caso de diferentes estaturas? O sea, ¿toca también reacondicionar el modelo? Sí, también, para diferentes estaturas toca reacondicionar el modelo y el robot, ahí tenemos como que podemos reducir las dimensiones del robot para ajustarnos a eso, y eso es algo un poco problemático, porque estos modelos que tenemos basados en optimización, tendrían que correrse de nuevo, que ya hay métodos que tenemos para hacerlo rápido, pero la verdad es que las personas, bueno, de repente no van a cambiar de estatura de un día para otro, pero mes a mes sí van a cambiar de peso considerablemente, posiblemente, digamos. Y lo que estamos buscando hacer es algo llamado librería de caminatas, es como generar diferentes optimizaciones para diferentes casos, diferentes pesos, incluso diferentes tamaños para diferentes pacientes, y tener como que una librería de muchas caminatas y utilizar otra vez machine learning para aprender cuál es este hiperplano o este manifold que engloba todo esto y poder aprender basándonos en la optimización. Muchas gracias. Frente al robot, tengo otra pregunta. Estos mismos modelos que se han usado para la caminata hacia adelante, también en un futuro se van a usar para una caminata hacia atrás? Sí, de hecho, el robot ahora que tenemos puede caminar hacia atrás. Sí, y podría, de repente, bueno, vamos a presentar esos videos posiblemente en un mes máximo, y si revisan Cyberbotics Lab, posiblemente encuentren algunos videos de robots caminando hacia atrás y hacia los costados. Muchas gracias. Gracias, Steve. ¿Abraham? Buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta con respecto a a lo que es algunos otros modelos de aprendizaje por refuerzo que se pueden utilizar para lo que es el control. ¿Es cierto? Es una excelente pregunta. Nuestro laboratorio también está utilizando métodos de aprendizaje por reforzamiento. No es el área en que estoy trabajando ahora, pero tenemos varios resultados. Y en vez de utilizar la optimización, que usualmente usamos para encontrar las trayectorias, lo que estaban usando en el laboratorio es un simulador, en este caso el simulador es muy yoco, y entrenar el aprendizaje por reforzamiento durante probablemente varias horas hasta que encuentre una trayectoria que sea estable. Método es similar, pero funciona muy bien. Yo diría de que estos métodos de aprendizaje por reforzamiento funcionan muy, muy bien. Así que es otra dirección por la cual también juntar. Lo que eventualmente queremos hacer es tener una combinación de ambos métodos, porque en aprendizaje por reforzamiento se generan muy buenas caminatas, pero no se tiene una intuición exacta de qué es lo que has aprendido o cómo lo has hecho. Entonces, lo que se quiere hacer es tener ese aprendizaje por reforzamiento y un modelo que nos dé alguna certeza de cómo el robot va a reaccionar. Pero sí, es una excelente idea y se tienen excelentes resultados utilizando eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias al doctor Víctor. Para nosotros ha sido un honor tenerlo en esta charla tan interesante y pues también si él quiere, nos podría dejar los links de, digamos, todo el proyecto en el chat por si alguno quiere saber un poco más. Perfecto, voy a dejar algunos links. También agregar que pues para nosotros ha sido un honor tenerlo. Muchas gracias por haber participado, por ser parte del SCAR. Bueno, esperemos que nos pueda acompañar en futuros eventos porque realmente es muy interesante esta área de trabajo y pues eso es el futuro, el futuro es hoy. Gracias. Igual, muchas gracias por invitarme. Siempre estoy ahí para apoyar como pueda. Les dejé el link de YouTube que básicamente vamos a actualizar seguramente pronto. Y ahorita tenemos, tengo problemas con la página web del laboratorio que está en mantenimiento pero les voy a dejar el nombre seguramente en unos días ya va a estar disponible. Y eso sería básicamente la información del laboratorio. Listo, muchísimas gracias. De igual forma, gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú porque gracias a ellos tenemos esta charla. También les vamos a dejar nuestras redes sociales en el chat por si quieren seguir el evento. Esta es la charla número 3 de 11 charlas entonces el evento aún está fresquito. También les agradecemos la realimentación que nos pueden dar. Si no han llenado las encuestas por favor llérenlas si quieren tener acceso a los videos. Y pues muchas gracias también por su asistencia y nos vemos en el siguiente evento que es más tardecito. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.